En última instancia, la forma en que se gana en la guerra es cuando el mayor número de personas está convencido de tu punto de vista. Si usamos ese criterio para decidir quién ha ganado y quién no la guerra, entonces Gaza ha sido victoriosa sobre Israel de una manera sin precedentes. Nunca hubo un momento en que Elbit, la mayor empresa de armas de Israel, perdiera valor, que el valor de sus acciones disminuyera durante una guerra. Marakat Saif al-Quds, 2021. Apuntamos a su fábrica en Leicester durante seis días consecutivos. La policía apeló a los bomberos diciendo, ¿Pueden sacar a estas personas del techo? Los bomberos dijeron que no. La policía apeló a la comunidad preguntando, ¿Pueden ayudarnos a bajar a estas personas? La comunidad dijo que no. Incluso en medio de eso, el valor de Elbit Systems seguía aumentando. Con esta guerra hoy, las acciones de Elbit y su valor están cayendo en picada. Israel tiene más enemigos hoy en el mundo de los que ha tenido en la historia de la colonia sionista. Hay más personas en el mundo que ven al sionismo como anti-vida, como antitético a la región, de hecho. Hay más personas que se oponen a un futuro para el sionismo en la región que nunca antes. Israel ya ha perdido. Lo que está haciendo en el Líbano está aumentando esa espiral descendente. Y por supuesto, como sabemos por todos los precedentes históricos, cuando estás más cerca de la victoria, es el momento en que el enemigo será más feroz, más vicioso. Y todo esto es parte de esa caída hacia abajo y hacia abajo. ¿Cómo es esto sostenible? ¿Qué piensas que están diciendo sobre el gobierno israelí, aquellas personas que han sido desplazadas del norte de la Palestina ocupada desde octubre hasta ahora? ¿Qué crees que está sucediendo en los albergues y hoteles donde están viviendo a expensas del gobierno israelí? Hay ejemplos documentados de abusos y todo tipo de males sociales surgiendo en esos albergues y hoteles con personas que están realmente furiosas con el estado de las cosas. De hecho, Netanyahu ha sido visto por el lado más kabotinskyíta del movimiento sionista, como Benviri, Smotrich, como blando. Han estado diciendo, ¿cuándo devolverás a la gente a sus casas en el norte? Ahora, lo que Israel cree que puede lograr es una forma de caos creativo, una doctrina del shock mediante la cual conmociona al enemigo hasta un estado de parálisis. Pero la prueba misma es que hoy, en el humo de los ataques aéreos israelíes, se dispararon cohetes de vuelta instantáneamente, incluso alcanzando asentamientos ilegales israelíes cerca de Nablus. Esto también es sin precedentes. Y recientemente, en las últimas horas, el gobierno iraquí anunció que están estableciendo un puente terrestre para enviar combustible y ayuda al Líbano. Una de las cosas clave que Israel está subestimando aquí es que cuando intenta imponer y subyugar su voluntad sobre Gaza, sabe que Gaza está sin salida al mar. Ese ha sido el objetivo estratégico durante todos los años de este asedio. Encerrar Gaza y bloquear a los gobiernos a su alrededor en acuerdos que significan que no puede haber una ayuda material real y sostenible que llegue a Gaza de una manera que se oponga a Israel. Líbano no está sin salida al mar. ¿Sabes contra quién estará luchando Israel si comete el error mortal de lanzar una operación terrestre? ¿Crees que solo estará luchando contra los 100,000 combatientes de Hezbollah? Estás equivocado. Estará luchando contra combatientes de Yemen. Estará luchando contra combatientes de Irak. Incluso los talibanes han enviado un mensaje al Líbano para decir que en caso de una operación terrestre por parte de Israel, enviarán miles de combatientes para ayudarte. Las condiciones que se establecieron en Siria con combatientes de todo el mundo, gravitándose hacia allí. ¿Es eso lo que Israel quiere en Líbano? ¿Ese es el tipo de guerra de desgaste que Israel es capaz de soportar? No lo es. Y por eso se destaca en bombardear objetivos civiles. Estos no son incidentales. Esos momentos en que Israel está bombardeando una ambulancia. No, no. Eso no es un accidente de ninguna manera. Esa es una estrategia militar que es aterrorizar a la población civil e intentar forzarlos a moverse y huir. Israel está haciendo esto ahora para evitar una operación terrestre, pero en última instancia su mano puede verse forzada. Y una vez que se tome ese paso, no tengo ninguna duda de que será un paso mortal para los israelíes y tendrá un efecto contraproducente masivo. Sí, Gadi, quiero volver a ti para hablar sobre esa posibilidad y comentar sobre esas contradicciones que Loki acaba de exponer. Porque tienes a personas como Benny Gantz hablando de cómo es necesario que ocurra una guerra total en el Líbano para que se cumplan sus objetivos, como hablamos anteriormente. Y también tienes a un portavoz israelí hablando de cómo hasta el río Litani es territorio israelí. Y eso significa que la resistencia, en particular Hezbollah, necesita retroceder. Pero mientras, por un lado, Israel está llevando a cabo esta masiva campaña de bombardeos, creo que lo que dijo Loki sobre esta presión para, por un lado, invadir Israel, pero por otro lado, también esta campaña de bombardeos siendo una forma de evitar eso, parece insostenible. Y tengo curiosidad por tus pensamientos sobre esto. En primer lugar, no doy ningún crédito a ninguna declaración israelí porque dicen todo tipo de cosas. Es un pensamiento ilusorio en ese momento. Estaban hablando de esa cosa del Litani y están hablando de arrasar Beirut desde que ganaron esta guerra, si miras sus redes sociales y todo. Pero no tienen ninguna credibilidad. Dentro de sus propias comunidades y sus propias políticas, nadie confía en ellos. Hemos visto a los israelíes protestando contra Netanyahu. ¿Quieres que crea que somos criminales? Creemos en nuestros líderes. Creemos en ellos porque han demostrado que son creíbles. Y creo que en cualquier caso de invasión terrestre, no necesitaremos. Es agradable esta analogía que hizo Loki entre Siria y Líbano, pero no es realmente comparable en ese sentido. Somos los hijos y las hijas de esta tierra. La conocemos como la palma de nuestras manos. En 2006 fueron tal vez seis hombres de Hezbollah los que incendiaron los Merkabas. Seis, literalmente seis, en montañas, en aldeas del sur del Líbano. Sí, no es casualidad estas masacres que se están llevando a cabo, pero no creo que los israelíes sean capaces de realizar una invasión terrestre, y por eso los estadounidenses han estado tratando de protegerlos. Cuando escuchas a un mediador estadounidense decir, no queremos que esta guerra se intensifique, no queremos una guerra total. No es porque quieran proteger al pueblo libanés, es porque quieren proteger la presencia israelí. Ahora es muy simple. Netanyahu está luchando por su propia presencia, por su propia carrera política. La única carta que puede jugar es más guerra, porque internamente tiene muchos problemas. Número uno, no trajo de vuelta ningún rehén. Número dos, no erradicó a Hamas. Número tres, los colonos están desplazados. Número cuatro, estas personas de extrema derecha no quieren ir a la guerra con él y no quieren permanecer en el gobierno. Número cinco, las personas de izquierda no quieren estar con él y no quieren quedarse en el gobierno. ¿Qué es Netanyahu sin una guerra hoy? Está acabado. Ahora Estados Unidos está tratando de pensar más que Netanyahu. ¿Qué es Israel si continúa esta guerra? También se acaba, porque esta región y estas personas no tienen nada que perder y todo por ganar. Y han sido muy empoderados en la última década o dos décadas. Estamos hablando de iraquíes, libaneses, palestinos, etc. Y también quiero volver a ese punto que Loki mencionó sobre Gaza, siendo victoriosa porque ha demostrado su punto a más personas. Siempre digo esto en cada conversación que tengo, en cada podcast. Nuestra alianza ahora incluye a estudiantes de los Estados Unidos de América, al pueblo del Reino Unido en las calles, la legislación y el pueblo de Irlanda, Escocia, España, Sudáfrica y Asia. Tenemos una alianza que es pro-Palestina. No es solo el sur global, también es el futuro norte global. Mientras tanto, los israelíes dentro de la Palestina ocupada no están unidos. Realmente tienen una gran pregunta existencial en este momento, porque esta es una entidad construida sobre la venta de un sueño de traer personas de todo el mundo para hacerlas asentarse en nuestra tierra, porque alguien hace tres mil años les dijo que es suya. Cuando vienes y tu objetivo principal es traer a una persona de América o Europa, colonizarla y convencerla de que esta tierra es donde harán lo que quieran, y luego son desplazados por la fuerza, y tienes a todos estos colonizadores de todo el mundo que traes. Tienes que acomodarlos en un hospital y empiezan a entender que no son una sola comunidad. Por eso estos problemas están resurgiendo. Mientras que en comunidades reales como la nuestra, como en Palestina, como en Gaza, ves una tienda con decenas de personas de una familia extendida, desde Gaza, desde el sur de Gaza, desde el Sinaí, hasta el norte de Siria, hasta el este de Irak. Esta región es toda una familia extendida, Dani, y estos colonizadores son diferentes partes de la escoria de la tierra, porque han demostrado que no les importa si los niños son asesinados. ¿Crees que pueden vencernos? Es cuestión de tiempo. Sí, sí, y Loki, quiero volver a traerte, porque todo lo que decía Gadi me estaba emocionando, porque esto se siente como un momento histórico en la larga trayectoria del movimiento anticolonial, del cual no hablamos tanto en estos días, especialmente en el occidente colectivo, porque nuestras mentes se han vuelto un poco confusas en muchos aspectos. Pero quería traerte de nuevo aquí para hablar sobre eso, quizás para continuar con lo que decía Gadi. Y también esta noción de que, sabes, siento que el eje de resistencia es una manifestación de lo que decía Gadi, que es de hecho una nación en muchos aspectos, una familia, una gran comunidad global, solo en la región misma, este ya sabes, cuna de la civilización. Pero Loki, quiero traerte de nuevo. Bueno, hay algunas maneras en las que esto suena cierto. Además, es importante entender que Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos han pensado históricamente que los actos de violencia y asesinatos llevarían a la eliminación de ideas. Así que en 1935, cuando los británicos mataron a Is al-Din al-Qasam en Palestina, el objetivo era acabar con el naciente movimiento nacionalista palestino. ¿Qué sucedió? Y en última instancia, como se ha mencionado, la conexión sionista con este lugar es una conexión más sintética, casual y reemplazable, realmente. Sí, hay diferentes elementos del movimiento sionista. Hay quienes tienen un compromiso más mesiánico con la tierra. Hay quienes presionan para reemplazar a Al-Aqsa con un templo que los sionistas creen que ha existido dos veces en la historia humana y esperan afirmarlo por tercera vez sobre las ruinas de Al-Aqsa. Pero lo que tienes del otro lado es un grupo de personas que han soportado todo tipo de indignidades y opresión para mantenerse firmes donde están. ¿Cuál era el plan de la autoridad palestina? El plan era desmovilizar y desarmar a la población palestina en Cisjordania. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en un punto donde Tulcarem, Jenin, Nablus, estos lugares están armados y están resistiendo con nuevas generaciones que no vivieron la Al-Aqsa y no vivieron la Al-Aqsa. Así que Israel haga lo que haga, de cualquier manera que haya intentado imponer violencia a estas personas y dominar sus vidas, simplemente durante el vuelto y el éxito. Lo importante que recordar es que el pobre río que estás en el que no puedes ver si te vas a ir a la ciudad militar. Hoy en día, tienes una situación en la que los Emiratos Árabes Unidos hackean los teléfonos de sus propios ciudadanos utilizando una empresa de inteligencia israelí llamada Sellbright en un acuerdo que fue organizado por el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Externa de Israel, el Mossad. Incluso el gobierno de Arabia Saudita hackea los teléfonos de sus propios ciudadanos utilizando la misma empresa de inteligencia israelí, Sellbright. Tienes una situación en la que tanto los saudíes como los EIU están invertidos a través del fondo de cobertura de Jared Kushner, Affinity Partners, en el grupo Shlomo, que arma al ejército israelí con vehículos y barcos. Construye los barcos para el ejército israelí y Affinity Partners ahora está invertido como uno de los principales accionistas en Elbit Systems. Lo que Israel ha logrado hacer es incluso asediarse a sí mismo en estos lugares donde ha conseguido integración. Este periodo ha sido el gran clarificador y esto fue algo incluso predicho por las facciones de resistencia en Gaza. Dijeron que llegará un momento en que Gaza revelará a todos aquellos que están coordinando y traicionando a nuestro pueblo a puertas cerradas porque realmente no hay lugar para que se escondan en este contexto. Y como señalaste, la lucha palestina de alguna manera vio a Palestina tomada por invasores sionistas y colonos extranjeros, mientras el resto del sur global estaba pasando por el proceso de descolonización. La mayoría de los estados-nación en las Naciones Unidas son productos de la descolonización. La mayoría de la humanidad se percibe a sí misma como sujetos postcoloniales. La mayoría ahora de la humanidad se ve a sí misma en los palestinos y no se ve a sí misma en los israelíes. ¿En qué tipo de futuro quieres vivir? Y sabes, a menudo se dice que aquellos que son demonizados en vida son ensalzados en la muerte. Así que tienes una situación donde aquellos que hoy intentan detener la acción palestina atacando las fábricas dirán que ellos atacaron la fábrica. Aquellos que intentaron prohibir las manifestaciones dirán que estuvieron en las manifestaciones. Y aquellos que intentaron aplastar las fuerzas de resistencia afirmarán en las próximas décadas que ayudaron a la resistencia. Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo como músicos, como periodistas, como pensadores, como escritores, documentar lo que está sucediendo ahora. Cada detalle, porque esta es una historia de liberación, no solo una historia de la liberación de Palestina y la liberación de Líbano, sino una forma en que las personas se estaban liberando a sí mismas a través de Palestina y a través de Líbano. Hay una lección en esto. Y nuevamente, debemos reiterar nuestro llamado a nuestros hermanos en el sur global. Tomen una posición más fuerte. El momento es ahora. Tomen estas medidas. Sanciones oficiales, no sanciones no oficiales. Dejen de permitir que Israel los empuje y los intimide para volver al mismo patrón de negocios que existía antes. Saben, Israel no tiene otra opción más que la guerra perpetua, porque el sionismo no puede integrarse en esta región. Y por lo tanto, este es el verdadero sionismo ahora. Este es el verdadero sionismo. Esta es la verdadera Nakba ahora. E Israel se encuentra en una posición insostenible. Pero se necesita más apoyo de todo el mundo. Gracias por sintonizar mi último video. Aprecio todo su apoyo. Sin embargo, este canal necesita su ayuda. Estoy buscando hacer que este canal sea más sostenible a largo plazo y actualizar el equipo necesario para asegurar que este trabajo continúe y progrese para ofrecerles todo el análisis geopolítico que merecen. Por esa razón, les pido que se conviertan en miembros de mi comunidad en Patreon, en patreon.com, Bur He, Danny He Fong. Pueden encontrar ese enlace en la descripción del video o en el comentario fijado abajo. Por cualquier cantidad que elijan dar, sepan que están apoyando medios independientes que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Muchas gracias y espero con ansias el próximo video. ¡Gracias por ver el video!